el día de hoy vamos a ver el tema de etiquetado de información geográfica donde vamos a ver tres métodos de etiquetado el primer método va a ser el etiquetado normal o convencional el segundo método va a ser el etiquetado por expresión y por último el etiquetado por clase y vamos a realizar una sesión adicional que va a ser la visualización del etiquetado mediante un rango de escala para ello vamos a ver primero nuestro primer método es el etiquetado normal o convencional para ello nos vamos a la carpeta etiquetado dentro de nuestra carpeta vectoriales etiquetado y vamos a cargar la población peruana yo reviso su tabla atributiva voy a ver que tengo datos cualitativos y cuantitativos ambos datos se pueden etiquetar en esta primera opción donde vamos a ver un etiquetado normal o convencional vamos a etiquetar el dato cualitativo en expresión vamos a etiquetar el dato cualitativo entonces para etiquetar información geográfica me voy a la capa y le digo propiedades y entre propiedades aquí se despliegan los campos que yo quiero etiquetar por ejemplo yo quiero etiquetar el nombre de departamento mire le digo aplicar le digo aceptar y no aparece porque si bien yo le he especificado el nombre del campo tengo que activar esta opción de aquí le digo aplicar le digo aceptar y automáticamente dice el etiquetado por nombre de departamento por ejemplo si yo quiero desactivarlo me voy aquí y otra forma de activar es dándole clic derecho y le digo label feature también que más puedo realizar dentro del etiquetado es cambiarle su color su tamaño si quiero le pongo postiva con subrayado eso ya depende de nuestro tipo de proyecto nuestro tipo de mapa le digo aplicar le digo aceptar y le digo pero miren la forma de etiquetado la visualización no se ve correctamente vemos este tipo de exponen en esta parte de aquí no es muy legible en el mapa entonces lo que vamos a realizar es la siguiente ahí que en dos millones se ve bien el etiquetado acierto entonces vamos a tomar esa escala de referencia para que se mantenga el etiquetado en esa tamaño de etiquetado a la escala se mantiene no cambia se mantiene y se ve mucho mejor muy legible en ese etiquetado que más puedo hacer que otra tipo de configuración vamos a acercarnos y le puedo poner un borde que se llama halo a las letras por ejemplo clic derecho propiedades me voy a ver a ver símbolos si es que la cambió color también esta opción es la misma que está aquí ok ve la misma me voy a edit symbols y me voy a mascaras y voy a activar el lado Mientras que yo subo el tamaño, el borde aumenta y disminuye y le pongo un número inferior. Le vamos a dejar en dos, le doy OK y le doy OK. Aplico y ya sé. Ve ahí está mi etiquetado con nuestro primer método que es el normal o convencional.